La máquina visita a Chivas ahora al mando de Joaquín Moreno. Cruz Azul buscará cerrar de manera favorable de cara a este encuentro que será el último de visita. Los celestes necesitan sumar tres puntos, siendo Guadalajara una plaza que le va bien a nuestro equipo, ya que de los últimos tres encuentros se han conseguido dos victorias y un empate. Con equipo completo y el ánimo a tope, los comandados por Moreno darán todo en la cancha para que con un triunfo se den los resultados y así seguir el camino en busca de la liguilla. El árbitro central, Roberto García Orozco, el cual dará el pitazo inicial a este encuentro, que sin duda es de lo más atractivo de la jornada 15 de la apertura 2016. Así que ya lo sabes Nación Celeste, acompáñanos en este partido en punto de las 21 horas con 6 minutos donde visitaremos el Estadio Chivas y demostremos que azul es todo.